Bueno amigos de TechCetera, hoy tenemos el NUC Pro cuyo nombre clave es Tiger Canyon, recuerden que los NUC son computadores que son muy pequeños y se pueden configurar, en este caso la sigla viene de Next Unit Computer, viene muy bien empacado, si se fijan la caja viene a presión, lo primero que uno nota es que tiene gráficas Intel Iris Xe, que precisamente es la GPU de Intel, y que viene con Core i5, o sea existe una versión Core i3, otra versión Core i7, esta es como la de la mitad, ahora es hermoso, es muy pequeño realmente el tamaño, solamente tiene 11.5 por 11.5 centímetros, es diminuto, pero está hecho para productividad, por eso es la versión Pro de Pequeños Negocios. Y aquí vamos a verlo, efectivamente está muy bonito, tiene un acabado mate, que hace que no le queden tantas huellas como a los antecesores, en el frente tiene dos USB 3D, 10 Gigabits y el botón de encendido, en los lados tiene rejillas de ventilación y el tradicional puerto para poner la guaya en los negocios, aquí tenemos por así decirlo una especie de adaptador para que el cable no se desconecte tan fácilmente, aquí está la entrada de poder de 19 vatios, dos USB-C, otro USB 3D de 10 Gigabits, un USB 2, y fíjense, no tenemos uno sino dos HDMI y la entrada Ethernet de 2.5 Gigabits por segundo, o sea, es bastante potente para este factor de forma tan chiquito. Seguramente algunos quieren saber cuánto pesa, listo, vamos a ver el peso, solo 506 gramos, 505, lo cual es bastante liviano, y ahora vamos a ver qué más viene en la caja, que como pueden ver se abre hacia el frente, aquí tenemos una especie de manual de configuración, porque recuerden que los NUC hay unos que vienen solamente la placa o tarjeta de video, y precisamente el procesador para que la gente los configure como quiera, aquí viene información sobre el modelo, las partes, porque fíjense, habla del disco de estado sólido, la memoria, y la información precisamente de regulación, las advertencias, en diferentes idiomas, y algo bien particular, nótese que el cargador es mucho más grande que el NUC per se. La guía de integración de este NUC Pro, que es más para negocios que para juego, fíjense cómo muestra cómo quitar la placa, cómo acceder a la memoria, cómo hacer toda la expansión, inclusive cómo hacer el montaje por medio de la placa VESA, y la conexión. Bastante técnica, pero es fácil de entender. Después de quitar estos cuatro tornillos, podemos ver las opciones, precisamente de expansión, que tiene este NUC Pro, en donde efectivamente tenemos, algunos PCI Express, de cuarta generación, y otros de tercera generación. También podemos ver, que la RAM se puede expandir un poco, y también la ROM. Entonces, pese al pequeño factor de forma, pues tiene muchas posibilidades a nivel empresarial, e inclusive a nivel de usuario final con video. Bueno, pues en este pequeño factor de forma, se encuentra un procesador de undécima generación, que recuerden que además de velocidad, de un factor de forma tan reducido, pues da conectividad muy rápida, ya que incluye Wi-Fi 6, también incluye precisamente un Thunderbolt 4, con todas las ventajas que ya habíamos mencionado anteriormente, en otros videos, y que mencionaremos en la nota, y muchas opciones de conectividad, como lo pueden ver acá, precisamente para sacarle, todo el provecho y el jugo, en los negocios. Como podemos ver, precisamente este NUC Pro, fue pensado para Edge Computing, a nivel de negocios. Un recordatorio simple, pero importante a nivel de estos mini computadores, siempre hay que tener a la mano, un set de mouse y teclado, porque claramente, no vienen incluidos en el paquete de venta al público. Solo para que no les pase que lo compren, y piensen que en esta caja, viene todo lo necesario, porque casi, casi, pero deben tener en cuenta el monitor, el mouse y el teclado, y cualquier otro periférico, que necesiten extra para su caso de uso. Bueno, y acá tenemos el Next Unit Computer, conectado precisamente, y vamos a probarlo con Forza Horizon 4. y vamos a probarlo con Forza Horizon 4. que nos va bien, es decir, que algunos cuadros se pierdan, pero no es tan perfectible, a menos de que usted sea un experto. Los jugadores del común, casuales como yo, no lo van a notar tan fácilmente. Y efectivamente, se logró. la Intel XE funciona con este tipo de foto bueno y dado que el NUC tiene entrada a Thunderbolt 4 lo que vamos a hacer es ver si efectivamente tanto la configuración como la tarjeta Intel Iris XE nos aguanta un segundo monitor y fíjense parece que lo ha detectado y efectivamente aquí tenemos 1 y 2 la configuración está al revés así que simplemente la vamos a cuadrar y listo y efectivamente aquí ya lo tenemos en la segunda pantalla y podemos llevar por ejemplo la configuración de un lado a otro nótese que una pantalla tiene una resolución mucho más amplia que la otra esta es de Full HD 1920x1080 y esta es 4K las ventajas de tener Thunderbolt precisamente en una máquina como esta y vamos a ver un video en 4K a pantalla completa nótese aquí se ve la resolución y en este punto podemos monitorear la GPU como se está comportando obviamente en la medida en que tengamos más RAM disponible pues el sistema se va a comportar mucho mejor pese a que son solo son 16 pues aquí efectivamente lo está corriendo sin problema alguno nótese aquí estamos corriendo un juego de Xbox Game Pass y la GPU parece estar wow al 99% de la utilización en general el NUC Pro es una máquina que sorprende porque con un factor de forma tan pequeño permite hacer muchísimas cosas desde correr videos fíjense esta pantalla es 4K hacer muchas otras cosas bastante interesantes hasta servir como un dispositivo Edge en una compañía ahora algo que sí les debo decir vale la pena meterle mucha más memoria RAM ya que aguanta hasta 64 y tiene la capacidad también de expandir la ROM entonces si alguien invierte en un dispositivo de este tamaño vale la pena pues utilizar esa capacidad de expansión es un factor de forma diminuto con unas capacidades increíbles porque tiene un procesador de undécima generación con todo lo que eso conlleva a nivel de conectividad Wi-Fi 6 Bluetooth integrado fuera de la caja también tenemos Thunderbolt 4 y tenemos todas esas ventajas que ya les hemos venido contando anteriormente y que van a ver en el artículo es un poco costoso sí sí lo es efectivamente pero pues es una tecnología bastante expandible nueva y algo que tenemos que tener en cuenta es que este venía preconfigurado pero generalmente el NUC viene es la placa madre el procesador y por así decirlo el resto es actualizable y va a poder correr varios títulos puede que no corra Cyberpunk que efectivamente probamos y no lo hace y en algunos otros puede que se pierdan algunos cuadros por segundo pero es meritorio que efectivamente los corra y pueda dar una experiencia no sólo a nivel de productividad sino también de juegos que no 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 no